Bueno, pues justamente aquí es donde se pone el palo jabón. Es el buñol, ¿no? Sí. Aquí es donde se pone el palo jabón, ¿no? Sí. Aquí es donde se pone... Bueno, un poquito más para allá. El palo jabón. Yo es que vine hace tres años, cuando era grande de tirar la carta... Mira, ahora este año he parado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y resulta que empecé a gatear por la marmera, me hice polvo, y por todos cojo el jabón. Por la marmera y por arriba. Pero este año el palo jabón un poquito más para el lado, ¿no? Sí. Es un poquito más para allá, pero bien, pero un poco más complicado. Villo, picha. Me cago en la puta. Qué envidia. Yo vengo de Andalucía. Qué envidia te tengo. Qué pedazo de fiesta tenés aquí en Buñol, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Qué pedazo de fiesta. Tienen una fiesta los niños. Esto es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Bueno, yo tengo un canal de YouTube, de joven al personal, y me gusta la fiesta del niño hoy. Pues a ver, venía a fiesta de Buñol porque es lo mejor de lo mejor. Desde luego, ¿eh? Mira, yo llevo ya viniendo, este es el tercer año que vengo, dos de gratis, uno pagando, bueno, no pagando porque yo soy periodista, pero me mostré con el pase de presa. Increíble, ¿eh? Cada año, mejor. Cada año, mejor. Y con diferencia, ¿eh? Y con diferencia. Y las chicas cada vez son mejores. ¡Eh, rubia! Mira el rubia como lo sabe, ¿eh? Mira el rubia como lo sabe. Mira el rubia como lo sabe. ¡Uy! ¡Dos tomates! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero si está aquí Blancanieve! ¡Blancanieve! ¡Vamos Santiago! ¡Eh! 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 Le hice mi 이미. Tomate para el cuerpo, niño ¡Yo! 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 ¡Aquí va! 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 Esto es lo bueno que tiene, Julio Que lo mismo que te ve un paponés, que te ve un churro, una de la tierra Que lo mismo que te ve alguien con un paraguas en la cabeza Aquí tenemos un chaval con un paraguas en la cabeza que es el propio niño ¡Digo! ¡Demonio al coronel! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Qué es lo que pasa! ¡Sí! ¡Ya! ¡Mira que no lo sabes! un año y 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